A todos mis seguidores, a todas mis seguidoras, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estarme visitando aquí en el blog. Ya estamos a punto de empezar las nuevas, nuevas, nuevas escenas de matrimonios. Estamos a un mes de arrancar con esta novela al aire, así que no se la pueden perder. Está por el canal 2, el canal de las estrellas en Televisa, a las 10 de la noche y, obviamente, en algunos de sus países la verán en otros canales. Yo de verdad agradezco muchísimo su apoyo, nos estamos viendo pronto y sigan cliqueando mi blog, se van a enterar de nuevas sorpresas.